Música Ha habido pocas críticas en mi contra, pero la verdad mucha gente me ha apoyado Los que han visto bien el video, como pasó todo eso Yo pienso que no es justo y estamos aquí apoyando al muchacho Cada quien se gana la vida como puede, entonces es una forma muy honrada de hacerlo The community came together to demonstrate the admiration and need of our street vendors in Los Angeles. People lined up to be served by Benjamin and his dad Nueve años con este negocio. Creo que me está yendo más mejor que lo que iba a pasar Desde tiempo conocemos ya su papá y yo siempre le compro a él porque sé que es limpio y todo, ¿no? Having so many food choices, it made it difficult to pick one One thing's for sure, justice never looks so good Each vendor came in support of Benjamin and every other vendor who has been targeted before Maria, a hot dog vendor, recalls her car being pushed over by an angry man six years ago Caio a la calle, el cuero salió como si nada Kids also express their humanity to our street vendors So why are they being so negative to people who are trying to earn for their families? If anything, they should be grateful A mí no me gusta la injusticia Cuando lo veo, yo quiero decir algo Other people say, like, it's bad and it's illegal But we don't approve of those things There's about 50,000 street vendors in Los Angeles El concilio solo se está priorizando otras cosas Pero priorizar a vendedores ambulantes es lo que es la urgencia inmediata Eso es lo que siempre pienso Que primero Dios los dé una oportunidad o los dé un permiso para vender Cuando ve a un vendedor allí, es porque está haciendo la lucha para llevar el sustento de su casa No somos criminales, somos trabajadores They are part of us in our community So we should all give a hand for los elatores Although the raspados were gone, the line didn't stop there The community was in line to meet Benjamin As the forefront of a civil rights movement for our working street vendors This rings a bell in history